Y bueno pues amigos como todos han de tener conocimiento actualmente tenemos el calendario de eventos exterminio el cual nos confirma que a partir del día de hoy 25 de octubre al día 10 de noviembre tendríamos disponible el intercambio sinistro intercambio que nos estaría permitiendo poder obtener este aspecto femenino que ya se los voy a estar mostrando primero que todo quiero mandarle un saludo especial a Julio Cesar desde aquí tu amigo tu senpai juega te mando un fuerte abrazo espero que te encuentres bien por cierto si alguno de ustedes quiere que le mande un saludo en el siguiente video simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre de tu senpai 84 y dejen su comentario en el último video que estuve publicando para de esta manera poder mandarles un saludo ya regresando con el tema principal actualmente ya se acaba de liberar este intercambio sinistro intercambio que lo vamos a poder ubicar aquí en el apartado de exterminio de hecho por aquí lo vamos a poder visualizar para ello tendríamos que estar consiguiendo el token fuego interno que de hecho cada una de las partes de este skin tiene un costo completamente diferente diferente de tokens aquí vamos a por visualizar la parte del cabello cabello que la verdad pues no está nada mal junto con ello vamos a por visualizar lo que sería el maquillaje que el maquillaje pues está algo pasable no es de mis favoritos pero bueno ahí vamos a por visualizar ello también tenemos la parte superior de la camiseta ojito con la camiseta junto con ello vamos a por visualizar la parte inferior de los pantalones y ya por otro lado también vamos a por visualizar la parte de los zapatos que ojito con los zapatos que tiene unos ojitos o calaveritas al parecer si no me estoy equivocando prácticamente ese sería todo el paquete completo cabe mencionar que para estar consiguiendo todo el paquete completo tendríamos que estar recolectando 20 por la cabeza 20 por el maquillaje ahí serían un total de 40 tokens más 40 tokens por la parte de la camiseta serían 80 tokens más 30 por la parte de la falda sería un total de 110 tokens más 20 por los zapatos sería un total de 130 tokens que vamos a necesitar tener que recolectar para estar adquiriendo todo el paquete completo adicional a ello pues vamos a tener que recolectar más token para estar consiguiendo ticket de look royal y junto con ello esta caja de armas caja de armas que contiene la sks histeria que de hecho sus atributos oficiales para nuestra región de latán sería más uno de daño más uno de precisión y menos uno de cargador y junto con ello esta caja de armas también contiene una xm8 histeria que sus atributos son más uno de precisión más uno de penetración de armadura y menos uno de velocidad de recarga y vamos a por visualizar la información sin embargo junto con ello también pasaré a especificarles que actualmente el evento nos dice aquí en la parte de arriba que sólo restan 6 días con 19 horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este vídeo evento que por cierto hay un pequeño error en ello porque aquí en la parte de abajo vamos a por visualizar que nos dice obtener los tokens tras cada partida y canjearlos para obtener los premios del 25 de octubre al 10 de noviembre y del 25 al día 10 de noviembre hay un total de 15 días si no me estoy equivocando y actualmente nos dice que acá sólo restan 6 días así que realmente no sabría especificarles si efectivamente sólo va a durar 6 días o 15 días como en realidad debería de estar durando el evento pero bueno de igual manera ahí les paso a notificar el pequeño error que actualmente se está presentando con este intercambio que de hecho el mismo calendario de eventos lo notificó del 25 al día 10 de noviembre sin embargo cuando vamos a este apartado lamentablemente nos dice que restan 6 días así que traten de poder realizar lo más pronto posible lo que serían sus misiones o bueno en este caso jugar sus partidas porque tras cada partida les están dando tokens para ser exactos vamos a ir a visualizar bueno primero que todo yo tengo un total de 48 tokens así que si nosotros nos vamos a una partida en duelo de escuadras clasificatoria les voy a estar mostrando cuántos tokens me estarían dando para ello y para no estar alargando demasiado el video voy a realizar un pequeño corte por aquí ya cuando finalice la partida les voy a volver a grabar este video y bueno pues amigos como vamos a poder visualizar ya acaba de finalizar la partida en duelo de escuadras así que vamos a estar visualizando cuántos tokens nos estarían dando y bueno nos acaban de dar un total de 4 tokens fuego interno como vamos a por visualizar así que por cada duelo de escuadras que estés finalizando te van a estar dando 4 tokens ya sea que estés ganando la partida o que le estés perdiendo de igual manera te van a estar dando 4 tokens ahora vamos a visualizar la información en lo que sería Lobo Solitario a ver si también contabilizan un total de 4 tokens o creo que solo nos estaría dando 2 de ellos así que también voy a realizar otro pequeño corte rápidamente por aquí y bueno ya acaba de finalizar la partida en Lobo Solitario vamos a visualizar cuántos tokens ok solo nos acaban de dar un total de 2 tokens como vamos a poder visualizarlo por aquí así que una gran F por ello porque por duelo de escuadras te van a estar dando 4 por Lobo Solitario 2 y por BR clasificatoria me imagino que también te van a estar dando 4 de ellos ahora vamos a estar comprobando en los mapas de Crea tu Mapa que de hecho para por ello voy a seleccionar uno por aquí que tenga ok creo que tengo por aquí este a ver vamos a darle en iniciar bueno en este mapa lamentablemente no lo están jugando al parecer pero voy a ingresar algún otro mapa que no tenga mucha duración 6 minutos 6 minutos WTF bueno yo creo que la verdad los mapas de Crea tu Mapa creo que no nos va a permitir poder conseguir token pero de igual manera lo vamos a poner en prueba a ver vamos a ver rápidamente por aquí algún mapa que se esté jugando este de 1 minuto a ver WTF a ver vamos a darle en iniciar rápidamente este por aquí ok acabo de irme a partida rápidamente y vamos a ver si efectivamente nos estarían dando tokens o lamentablemente no estaríamos recibiendo ninguno como pueden visualizar ya acabé de finalizar la partida en Crea tu Mapa vamos a dejarle un like al mapa vamos a ver y bueno no nos dieron nada en Crea tu Mapa una gran F por ello pero de igual manera ahí les paso a especificar a ver cuántos tokens acabamos de conseguir un total de 54 tokens esto lo van a terminar el día de hoy simplemente necesitan un total de 130 de ellos yo acabo de conseguir ya 54 como les acabo de mencionar así que lo recomendable sería tener que jugar duelo de escuadras para poder completar esto de forma muy rápida ya que nos dice que va a estar finalizando dentro de 6 días aunque en realidad debería estar finalizando el día 10 de noviembre de igual manera ahí pasarles a especificar ello también tenemos la interfaz de este evento que nos dice que va a estar disponible durante 16 días consecutivos al momento de estar ingresando este apartado nos estaría mostrando la siguiente interfaz interfaz que ya se las había mostrado el día de ayer de igual manera les paso a especificar que el día de hoy por la noche tendríamos disponible la llegada de esta grosa grosa que actualmente si nosotros le damos clic nos estaría redirigiendo a la torre de tokens que de hecho claro está que aquí hay un pequeño error al igual de ello también tenemos misiones diarias misiones diarias que nos estarían permitiendo poder obtener estos otros tokens completamente diferentes tokens que llevan por nombre token fantasma lindo como vamos a poder visualizar nos estaría permitiendo poder conseguir 5, 10 y 10, 20 y 10, 30 y 20 sería un total de 50 tokens por día que de hecho las misiones diarias son tener que iniciar sesión, jugar 2 partidas, infligir 1000 de daño, derrotar 3 enemigos y realizar un bulla que eso lo pueden realizar en una sola partida como pueden visualizar ya acabo de reclamar un total de 50 tokens de ellos tokens que actualmente nos va a estar sirviendo para la tienda de intercambio tienda de intercambio que por cierto nos estaría mostrando las siguientes recompensas entre ellos tenemos fogata que bueno eso no nos interesa sin embargo tenemos un icono murciélago de medianoche al igual de ello también tenemos el icono gigante de laboratorio aparte yo vamos a poder visualizar el icono vampiro mortal junto con ello vamos a poder ver también un fondo murciélagos nocturno y por último también tenemos disponible el fondo vampiro tenebroso que en este caso bueno iba a estar canjeando uno pero lamentablemente necesitamos 100 tokens de hecho por día solo vamos a poder conseguir 50 de ellos por cierto en battle royale ya me estuve yendo a partida y de momento no he encontrado estos tokens fantasmas lindos esperemos que en el transcurso de las horas ya los estén agregando dentro del mapa para poder conseguirlos y ya para finalizar por aquí también nos dice que por realizar un total de 100 millones de derrotas a enemigos nos van a estar dando 2 tickets de loot royale de oro y si realizamos entre todos los jugadores claro está un total de 250 millones de enemigos derrotados vamos a tener este icono totalmente gratis y ya si realizamos un total de 500 millones de enemigos derrotados nos van a estar dando la granada calabaza decapitada que de hecho esas serían las únicas novedades que actualmente tenemos en nuestra región y bueno pues amigos si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like no olviden suscribirse, suscribirse y suscribirse y suscribirse y darle a la granada calabaza